Amigos y amigas, bienvenidos, bienvenidas a Cuestión de Enfoques. Soy Miguel Cálex Martínez, estamos en ICN. Una nueva conciencia nuevamente con ustedes para tocar los temas que hacen portada, que hacen titulares, que usted sigue en redes sociales como las redes sociales de ICN, icn.digital. Esos temas sobre los cuales hay distintos puntos de vista, distintas perspectivas, distintas opiniones, distintos comentarios, variados enfoques, distintos enfoques. Hoy vamos a conocer uno de esos enfoques con el buen amigo Carlos Cálex, director de Macrodato. Qué bueno tenerte de nuevo aquí, Carlos, después de siete meses. Así es, Miguel, muy contento realmente de poder estar acá, ver el crecimiento del programa, una cosa espectacular, este set está bárbaro, la verdad. Me encanta, haciendo el comparativo de la primera vez que venimos con esto, da gusto venir acá y ver cómo realmente vale la pena invertir en proyectos de este tipo. Gracias, Carlos, porque efectivamente las cosas no crecen de un día para otro. Normalmente el crecimiento de la economía, el atender problemas de la sociedad, el crecimiento de un hijo, las habilidades de un deportista, son un proceso, un proceso que sea en el tiempo. Hoy tenemos a Carlos para hablar de una de sus pasiones, el análisis de datos, los estudios de opinión pública, él es director de Macrodato, una empresa que se dedica precisamente a hacer estudios de opinión. Nosotros hacemos análisis macroeconómico y geopolítico, sumado a eso, investigaciones de mercado en profundidad y también, evidentemente, análisis de la opinión pública. Y mencionamos eso porque en la vez pasada que tuvimos a Carlos aquí, tuvimos a un colega de Argentina junto con él, analizando lo que en ese momento era un fenómeno, el triunfo de Javier Milei en las elecciones presidenciales de Argentina. Un triunfo que no se pronosticaba en la primera vuelta, de hecho se esperaba que fueran otros los candidatos que pasaran a esa instancia. Y finalmente, el triunfo de este candidato en las elecciones de segunda vuelta en Argentina generaron un importante batacazo en la política regional, la política del cono sur, no solo por las características del candidato, sino también porque representaba que un candidato nuevo, de derecha, con un discurso libertario, llegara al poder. En aquella oportunidad tuvimos tiempo de hablar sobre la predictibilidad o la conveniencia de los ejercicios estadísticos. Tú que te dedicas a eso, tal vez podemos aprovechar para entrar en materia en el programa. ¿Qué es y qué no es una encuesta? Y bueno, usualmente nosotros lo que hacemos es un relevamiento de datos, recolección de información, de lo que la gente piensa, de lo que la gente siente. Lo que hacemos usualmente es traducir ese pensamiento, ese sentimiento, eso que está viviendo el pueblo, lo que está viviendo la gente, traducido en datos. Y esos datos, mediante un análisis estadístico, mediante una muestra altamente representativa, mediante personas de alta confianza que nosotros podamos tener en campo, nos pueda permitir evidentemente recabar esa información y trasladarla al público. Los sondeos de opinión son valiosísimos, Miguel, ese es un hecho. Los presidentes de diferentes partes del mundo toman decisiones precisamente basadas en la opinión pública, lo que realmente está sintiendo el pueblo, lo que está percibiendo la gente. Y en función de eso se hacen también modificaciones dependiendo de la situación del país y se crean también inclusive políticas públicas. O sea, un gobierno puede utilizar las encuestas, los estudios de opinión pública para reenrumbar, para saber si el rumbo que se está siguiendo es el correcto, para afianzar la ruta que sigue o para hacer cambios drásticos. Es correcto, es correcto. Si las cosas van marchando bien, la gente de alguna manera lo va a hacer sentir a través de los sondeos de opinión. Ese es un hecho, ¿no? Bueno, evidentemente cuando tenemos alto rigor científico, cuando el relevamiento de la información, es decir, la recolección de los datos es altamente confiable, aunque tenga un margen de error. Eso es natural en todos los sondeos de opinión. Inclusive la estadística, por supuesto, analiza el tema del margen de error. Pero eso, Miguel, permite a cualquier gobernante, indistintamente del cargo, ¿no? Bien sea a nivel presidencial o a nivel local, puede ser un alcalde o un diputado, tomar decisiones en favor de las mayorías, porque precisamente son esas mayorías que traducen esos sentimientos y esas pasiones o esas realidades o esos malestares a través de las encuestas. Estamos mencionando este tema de los estudios de opinión pública porque si usted me ha seguido la carrera como analista, yo he utilizado estas herramientas precisamente no porque sean necesariamente predictivas, sino porque son una fotografía, es un clic en el tiempo con respecto a la opinión de un determinado grupo, sector de personas y como todo elemento de ese tipo puede ser influenciado por una serie de características, eventos que ocurren en la sociedad y es así que en algún momento la gente ha desconfiado de ellas, porque, por ejemplo, para el Brexit en Inglaterra, todas las encuestas decían que el Brexit iba a perder, pero resulta que el Brexit ganó. Y todo mundo decía que el sí a un referéndum que había en Colombia iba a resultar favorecido y al final la gente votó en contra de esta profunda reforma constitucional que se iba a hacer en Colombia. Algo similar ha ocurrido para las elecciones en Estados Unidos en las que se encumbra Donald Trump, que mucha gente no ve venir el gana de Trump, pero si uno analizaba múltiples factores, podías darte cuenta y eso fue lo que hicimos nosotros para decir en un programa de opinión que nosotros considerábamos que Trump iba a ganar contra la opinión de todos los demás que estaban en el foro. Nosotros estábamos, perdón, en esa misma línea, ¿no? Contra todo pronóstico de Trump en aquel momento, considerábamos también que en algún momento del tiempo íbamos a ver un punto específico que iba a favorecer a Trump. Evidentemente ocurrió en aquel momento, no directamente con Trump. Lo que pasa es que también hay otros elementos que vale la pena ahora hacer mención que muchos de los políticos latinoamericanos dejan de lado, ¿no? Y es el tema de la psicología del votante. Acá en América Latina son muy pocos los estrategas políticos que realmente hacen uso, Miguel, del conocimiento del perfil psicológico de los votantes. Y eso prácticamente acá en Honduras es nuevo, si lo vemos desde ese punto de vista, ¿no? Prácticamente nadie lo ha hecho. Hasta ahora nosotros recientemente estamos haciendo esa perfilación del votante hondureño, tomando en cuenta todos los partidos políticos. Y por eso a veces se hacen ligerezas, se cometen errores a la hora de enjuiciar estudios de opinión pública, porque los estudios de opinión pública no son eminentemente predictivos, como lo hemos dicho, son apenas una fotografía de cómo se sentía la población en un momento determinado. Es así, por ejemplo, que recientemente en las elecciones de México no hubo una tan sola encuesta que no dijera que Claudia Sheinbaum iba a ganar. Yo creo que eso lo dábamos por sentado a todos. Lo que no se sabía era el porcentaje. Sí, sumamente abrupto, si lo vemos en ese punto, ¿no? Oráculos hizo un análisis precisamente sobre las diversas encuestas en México y justo era Joaquín López Dóriga que hacía un análisis al respecto también en este sentido sobre ese margen tan abultado, si lo vemos desde ese punto de vista. Creo que la mayoría de las encuestas, quizás alguna en algún momento del tiempo, sí tuvo un margen casi de unos 20 puntos, pero no tan preciso con un margen de más o menos, digamos, esos casi 20 puntos, si lo vemos desde ese punto de vista, no, 30 si lo vemos en México específicamente. Y nos muestra un detalle que hace bastante voluble el resultado de las encuestas, que puede ser desde la polarización de la población, fenómenos como el voto oculto, gente que no quiere opinar porque tiene miedo de dar a conocer su opinión, si esa opinión puede poner en riesgo su vida o puede poner en riesgo un apoyo, una ayuda, etc. Y constantemente estamos bombardeados, bombardeados de estos estudios de opinión. Tuvimos la oportunidad esta semana de entrevistar al ministro de la Presidencia, el amigo Rodolfo Pastor de María y Campos, y en algún momento de la entrevista nosotros le preguntamos, le preguntamos a Rodolfo, el ministro, recientemente una importante encuesta de opinión, un estudio de opinión pública que no es para nada de índole comercial, sino que tiene varios años de estarse haciendo desde el equipo de reflexión e investigación de comunicación, arrojó algunos resultados que mostraban alguna insatisfacción de la población con respecto al curso de gobierno y esta fue su respuesta. que tiene el estudio de opinión pública del equipo de Erick, conocemos a quienes están detrás de ello y les respetamos como personas que están comprometidas con hacer un trabajo por un lado riguroso y por otro honesto también. ¿Que lo hacían con el gobierno anterior también? Que lo hacían con el gobierno anterior, por supuesto, y fueron siempre además los estudios de opinión pública del Erick una suerte de brújula dentro del oscurantismo del régimen anterior, porque efectivamente era un régimen que podía comprar encuestas y proyectar poder desde los medios de comunicación, arropándose de una popularidad que no tenía de manera genuina entre la población. Eso dicho, yo creo que obviamente este es al final del día también un estudio de opinión que se basa en un universo reducido de la población del cual sacan una muestra de la percepción y en ese sentido hay que entenderlo como tal. Hay que entender, por ejemplo, que por supuesto que la confianza que se tiene que recuperar por parte de las autoridades con la población hondureña todavía está en proceso de recuperarse, que la ciudadanía todavía sigue siendo afligida por la gran mayoría de los problemas históricos estructurales a los que ya hicimos referencia. Bueno, eso era lo que estaba diciendo el ministro Pastor y renglón seguido, y vamos a escucharlo más adelante, él hablaba de algunos de los puntos que seguían siendo retos importantes, los que precisamente mencionaba la encuesta, temas socioeconómicos, temas de seguridad, aspectos que sabemos que preocupan a la población. Tú escuchas al ministro Pastor y es una declaración muy al estilo de Pastor, coherente, uno sabe que él viene de ese mundo diplomático, académico, y está reconociendo que la encuesta es válida, que la encuesta tiene una larga trayectoria y que no hay ningún motivo por la cual desconfiar de ella. Yo veo un doble discurso acá, si lo analizamos muy a detalle esto, Miguel, porque por una parte sí se le da la credibilidad total al Eric, que evidentemente la tiene, ese es un hecho, conocemos a la gente de la Compañía de Jesús a lo largo de mucho tiempo y la responsabilidad con la que trabajan en la mayoría de los casos, y en este en particular, es altamente confiable. O sea, no van a tirar por la borde el prestigio de la Compañía de Jesús por una encuesta. No, no, definitivamente no, ese es un hecho. Hemos analizado a detalle todo el trabajo de ellos, pega perfectamente con parte del tracking que nosotros hemos venido haciendo desde 2022 y la información que ellos han venido relevando durante casi 10, 12 años es una información sumamente valiosa. En ese campo y en otros campos, no solamente eso. En esa parte coincidimos totalmente con el ministro, donde difiero y donde deberíamos de analizar lo que acaba de decir precisamente al mencionar que el gobierno anterior prácticamente pagaba firmas encuestadoras para que mejoraran su imagen. Si eso es cierto, pues es un término, una frase o una oración completa que me permitiría a mí como ciudadano decirle, bueno, señor ministro, preséntanos la información específica con datos, con números y con nombres de esas instituciones que realmente recibían dinero del gobierno anterior. Bueno, escuchen ustedes a Carlos Calix. Carlos Calix, de acuerdo con una parte, pero inquieto con lo que él denomina doble discurso. Vamos a ir a una pausa, vamos a volver, porque cuando hablamos de encuestas y hablamos del desempeño de gobierno, las encuestas tienen buena o mala fama, si aciertan o no aciertan. Pero ¿por qué ocurre siempre que cuando la encuesta no me gusta, los resultados, la data, la encuesta miente, la encuesta no sirve, la encuesta es de poca creibilidad, pero cuando la encuesta me coloca bien, me pone en buena posición, entonces vivan las encuestas, viva la opinión pública, viva la ciencia. Volvemos después de unos mensajes con Carlos Calix, él es director de Macrodato, estamos en Cuestión de Enfoques, por Icenio, una nueva conciencia. Continuamos en Cuestión de Enfoques, hoy estamos con Carlos Calix, director de Macrodato, estamos hablando sobre estudios de opinión pública, el ánimo de la población, en la primera parte estuvimos explicando un poquito en qué consisten las encuestas, cómo representan una fotografía de la realidad en un momento determinado, de cómo la población percibe, siente los hechos, y además de eso, pudimos ver la opinión del ministro de la Presidencia con respecto a una encuesta muy conocida del equipo de reflexión, investigación y comunicación, y Carlos expresaba sus reservas con respecto a algo mencionado por el ministro. Bueno, vamos a ver, ¿por qué reaccionan los políticos mal cuando se trata de la misma casa encuestadora, que posiblemente dice una cosa? Yo sé que la respuesta parece obvia, ¿es porque no entienden el ejercicio del estadístico o sencillamente porque a veces no conviene entenderlo? Y bueno, ese es un razonamiento lógico, en algunos casos cuando los datos no les favorecen. El tema es que desde el inicio hay que dejar las cosas y las reglas sumamente claras. Los datos que se recaban, en el caso nuestro, cada vez que platicamos con algún cliente privado o público, indistintamente del país que sea, son muy claros y directos al decir la información que vamos a proveerle es la información real del relevamiento de campo, sea que le guste o que no le guste. Y le puedo asegurar que muchos de los que nos están viendo en este momento no les han gustado los resultados que les hemos propuesto y siguen trabajando con nosotros, inclusive cinco, seis o siete años de manera continua. Evidentemente, los datos sirven precisamente para que puedan hacer mejoras. Y somos muy claros en ese sentido también, Miguel. Los datos tienen que tener una función específica para transformar a la persona o al equipo que está trabajando, bien sea con un potencial candidato a la presidencia o alcalde o a diputado, o en funciones para poder hacer esas mejoras que el pueblo está pidiendo. Si no, de nada sirve y sería, en todo caso, dinero tirado a la basura. El día de ayer pudimos, bueno, a ver, ayer, anteayer, pudimos apreciar este tuit, este posteo en X, ya no se queda diciéndole tuit, pero es posteo en X, del secretario privado de la presidenta de la República, su hijo Héctor Manuel Zelaya Castro. Excelentes noticias para el desánimo de las aves de Malagüero. En la última encuesta de Sid Gallup, nuestra presidenta de la República, arroba, Xiomara Castro Zeta, ha destacado entre los top 5 de mayor popularidad en América Latina. Tres años consecutivos, entre las mejores evaluadas del continente. Esta noticia refleja el buen accionar y la sólida imagen de nuestra mandataria. Estamos conscientes del descontrol que experimenta la oposición y su desesperación ante lo inevitable en el 2025. Nosotros seguiremos enfocados, trabajando con compromiso y dedicación por el bienestar de nuestro país y de todo el pueblo hondureño. Hashtag Xiomara Cumple. Veamos el gráfico al que se refería el señor Héctor Zelaya. Aprobación de la gestión presidencial y se muestra un comparativo entre distintos presidentes de la región. Obviamente, Super Bukele está en lo más alto, en la cúspide, en 92. Luego vemos a Luis Abinader, que acaba de ser reelecto, prácticamente sin competencia. Ya se conoce mucho de esta historia. Rodrigo Chávez en Costa Rica, que rompió el tablero político costaricense. Recientemente tenemos a Bernardo Arevalo en Guatemala con un poco menos, 54% de aprobación. Vamos de 92 a 54. Estamos hablando casi del 100 a la mitad. Bernardo Arevalo, que como sabemos, se alzó con el movimiento Sevilla en Guatemala. Luego Xiomara Castro con 52%, seguido de Daniel Novoa, que se enfrenta a la posibilidad de una continuidad de mandato en Ecuador, prácticamente sin competencia, también en el caso de Ecuador. Y luego tenemos a Gustavo Petro, Javier Milei, Daniel Ortega, Luis Arce, figuras de todo el continente y en el peor lugar, pues otra dama, hay dos mujeres presidiendo en este momento en América Latina, es Dina Boluarte, Dina Boluarte, que ha hecho noticia en estos días por una noticia que vamos a confirmar y es que se ha prohibido investigar a los partidos por actos de corrupción, pero no me crea, vamos a seguir viendo ese tema. Laurentino Cortizo, que va de salida en Panamá, y bueno, los demás datos ahí están a su vista. Esta plantea encuestas, de opinión Cid Gallup, por cierto, no hemos visto la Cid Gallup de este año, la Omnibus, era un ejercicio de opinión pública que nos habíamos acostumbrado a ver en enero, en abril y en septiembre, porque esas son las fechas de los relevamientos Omnibus de Cid Gallup, pero está desaparecida el mapa. Así es. Opinión sobre esta evaluación. Bueno, primero sobre el tuit, en este caso, el secretario de la presidencia tiene todo el derecho a poder escribir esto y lo que quiera, ese es un hecho. Ahora, si les soy muy sincero, cuando leí ese ex, nada más me hizo recordar un libro de un escritor que se llama José Antonio Marina y el libro se llama Inteligencia Fracasada, teoría y práctica de la estupidez. Y bueno, con eso yo puedo manifestar justamente muchas cosas, por eso recomendaría que él pudiera darle lectura justamente a ese libro por una parte. ¿Por qué la cita? ¿Por qué la cita del autor? Bueno, precisamente porque, a ver, si usted hace uso, digamos, en este momento, como ha mencionado, de un sondeo de opinión que aparentemente favorece la gestión presidencial, pero hace unos meses criticaba a esa misma casa encuestadora y en 2006 su padre y 2008 su padre también cuestionaba esto y en algunos casos ellos también cuestionaban a esta misma firma consultora. Vemos que, como usted lo ha mencionado, cuando favorece, entonces, ahí sí hacemos uso de este tipo de sondeos, ¿no? Yo no me voy a encargar en absoluto de hablar bien o mal del sondeo de Sidgal, pero sí, tenemos datos que son totalmente distintos a lo que está mencionando este sondeo de opinión y nosotros, al igual que ellos, validamos la información y no consideramos que sea ese 52%. Ok, y esto lo dice una persona que dirige una empresa de opinión pública. Vamos a ver, si nosotros vemos esto, la primera tentación como analista es ¿por qué está tan alto Xiomara Castro? Cuando en la encuesta del Eric había un número mucho más bajo a eso, ¿qué podría haber generado ese repunte de la popularidad de la presidenta Xiomara Castro entre septiembre de esta misma casa encuestadora y ahora en mayo? Ya vamos a mostrar en un momento los datos de esta misma casa encuestadora. ¿Qué pudo haber ocurrido entre septiembre? Vamos a mandarle a producción precisamente ese dato porque lo compartimos con Carlos antes de venir al programa y en esa misma encuesta déjenme ver aquí está vamos a mandar la producción échenme una manito ahí porque estamos aquí en el momento haciendo las cosas olvidamos poner esto porque lo que menciona Carlos del tracking es súper importante cómo comparamos datos entre una fecha y otra y eso se puede hacer diario se puede hacer semanal y aquí lo que vemos es la comparación en el último relevamiento que tuvimos a la vista similar el de septiembre los números eran estos Xiomara aparecía con 36% y Nayib Bukele pues en esa posición alta Andrés Manuel por cierto en el otro estudio que vimos nos sale Andrés Manuel López Obrador que acaba de prácticamente respaldar un triunfo no aparecía Nicolás Maduro simpático si aparecía Yamatei por obvias razones era presidente Chávez se mantiene con Luis Abinader en ese top 3 pero Andrés Manuel López Obrador no aparecía en el otro estudio y la presidenta Castro sale 36% estamos hablando de la misma casa encuestadora estamos hablando del mismo estudio y la misma comparación Dina Boluarte siempre anda ya bien abajo en los últimos lugares eso es muy interesante Miguel porque en septiembre estamos hablando que solo 4 de cada 10 hondureños aprobaban la gestión de la presidenta según Gallup lo que significaría que 6 de cada 10 desaprobaban esta gestión esos datos coinciden con el sondeo y el relevamiento de información del Eric que rondaba más o menos la misma información en el caso de Gallup en septiembre era 6 de cada 10 desaprueban en el caso de Macrodato eran 8 de cada 10 en septiembre estamos hablando de 81.7% es decir era más o menos coincidente el dato muy muy coincidente muy coincidente estamos hablando de 81.7% versus prácticamente un 60 y tanto por ciento de desaprobación quiero mencionarte algo cuando yo mencionaba como analista vuelvo a decir estamos viendo data dura estamos haciendo aquí no estamos yo no estoy diciendo hablando bien o mal de la encuesta hay un posteo del señor Carlos Denton de marzo que de manera anticipada nos anunciaba que iba a haber un mejoramiento un mejoramiento en la imagen de la presidenta Castro este detalle es súper interesante porque este caballero es el dueño de la empresa que hace la Cid Gallup el programa anticrimen organizado de Xiomara Castro se hace sentir y la imagen de su presidencia mejora acorde no es exuberante la hondureña como su vecino me refiero a que se refiere a Nayib Bukele es una mujer de temple fuerte y deja que los hechos hablen por sí mismos los criminales huyen hacia el sur del Istmo mal por Costa Rica mal por Nicaragua que no sé si les irá ir muy bien ahí mal por Panamá pero en el caso de esto me llama mucho la atención que este es un posteo de marzo no conocemos ningún espacio ningún sondeo de opinión pública pero luego vemos algo que el señor Denton si estaba viendo curiosamente este tweet aparece en los mismos días en los que se hizo el relevamiento de información del Eric por lo tanto llama mucho la atención un contraste tan grande cuando hay contraste tan grande yo no estoy viendo aquí ningún estudio solo veo el resultado final veo la foto de septiembre veo la foto de mayo y en marzo algo sabía Carlos Denton que nosotros no sabíamos pero no aparecía en la encuesta del Eric en tu tracking en tu tracking esta apreciación de Denton tiene explicación lógica tiene sentido si por supuesto es mínima pero no tan abrupto como termina digamos el informe que recién publicaron el día de ayer si efectivamente ha habido una percepción positiva muy leve si lo vemos desde ese punto de vista entre marzo abril y mayo o sea tu reconoces que ha habido un repunte tenemos los datos de macrodato valga la redundancia yo le hacía ver a algunos amigos que me hicieron llegar la encuesta de macrodato porque circula en Whatsapp circula entre los amigos que había habido efectivamente una mejora en la opinión pública de Xiomara Castro yo creo que eso negarlo sería irresponsable pero no así o sea no era un repunte tan alto o sea yo quiero hacer eco nuevamente las palabras de Miguel negarlo sería irresponsable a ver nosotros estamos para hacer el relevamiento de la información tal como la gente percibe o siente la gestión gubernamental en este caso de la presidenta Castro tal como en marzo de 2022 tenía este mismo dato que nos acaban de proveer más o menos un 55% hemos visto también una caída sumamente abrupta y muy difícilmente en tres o cuatro meses esto va a cambiar estadísticamente es casi imposible claramente hay una leve mejoría en la percepción de la opinión pública pero estamos hablando de enero mayo de este año y eso no está por encima de 10 puntos porcentuales o 12 y hasta 13 puntos porcentuales más o menos es el rango que podría tener en un lapso de cinco o seis meses aproximadamente pero tan abrupto de 36 a 55 claramente genera mucha especulación ese es un hecho ya el señor Denton o los representantes o quien sea va a salir a la luz pública va a poder dar todas las explicaciones que quieran como nosotros podemos dar las explicaciones del relevamiento de información que hacemos no obstante reitero si hicimos una gráfica donde se ve claramente esa leve mejoría de más o menos cinco puntos porcentuales de un mes al otro y casi de manera consecutiva entre abril y mayo ese es un hecho es decir hay mejoría y en lo que no hay acuerdo es en la proporción de esa mejoría ¿qué pudo haber provocado esa mejoría? él dice que es seguridad veamos la gráfica de seguridad y ahora vamos a hablar de los indicadores de gobierno para producción es el moradito indicadores de gobierno mayo 2024 situación de seguridad del país en relación al mes anterior estos son datos ya de macrodato esta es la encuesta de macrodato a ver la situación de seguridad en el país en relación al mes anterior es la gente que pensaba que era peor era el 80% la gente que pensaba que era igual que no era buena 15.7 y mejor 3% eso es en mayo si este es un análisis de qué fecha el relevamiento esto es todo el mes de mayo nosotros hacemos el tracking mensual 4.375 personas y vamos haciendo identificación de los eventos que van ocurriendo durante el mes con esta información hacemos un cotejo de datos justamente entre las publicaciones oficiales que hace la Secretaría de Seguridad por ejemplo la de salud o finanzas y las publicaciones que también se hacen en medios de comunicación más la información digital que podemos relevar más información cualitativa en el sentido de grupos focales que permiten también identificar qué es lo que realmente siente la gente sumado a ese digamos muestreo sumamente importante a nivel nacional que nos representa justamente este dato de que prácticamente 8 de cada 10 hondureños sienten que la situación de seguridad en el país está peor en mayo que en abril miremos el primero la situación económica del país porque si estamos viendo la situación de seguridad y quizás si usted está viendo el programa debe preguntarse siento yo que la situación de seguridad ha mejorado usted no sé de qué lugar del país nos visita usted puede opinar en nuestra página en Facebook puede opinar en nuestras redes sociales de ICN si piensa que la situación de seguridad en su barrio en su colonia ha mejorado porque al final como decía el ministro Pastor es un tema de percepción hay personas que no tienen y no viven problemas de inseguridad pero perciben que la situación de seguridad del país no es buena o es malo veamos la situación económica sería la primera gráfica producción la primera creo que es la blanca la blanca la de la esa la probeta estamos buscando causas porque al final para ir a entender por qué la gente puede decir que está mejor que antes habría que hacer grupos focales habría que hacer estudios cualitativos o hacer entrevistas a expertos también entrevistas a expertos que es una forma también es otra metodología a ver qué nos dices de la situación económica estamos viendo que entre marzo y abril la gente percibe que la situación económica del país es peor en temas económicos sobre todo por la digamos situación específica del empleo esa es una situación que lo vemos de manera constante no solamente porque se percibe sino que la gente lo está viviendo Miguel y esa es una realidad que no se puede tapar y es un hecho que no podemos tapar el sol con un dedo en esta situación recientemente vimos el caso de una maquila que tenía 700 puestos de trabajo como posibilidades para poder contratar gente y era un mar de hondureños prácticamente con su hoja de vida en mano para ver si podían optar al menos a ser elegidos para una entrevista esa es una realidad luego tenemos toda la información que durante todo el año COEP Cámaras de Comercio Fraser Institute la Fundación Heritage cualquier cantidad de informes en materia económica que realmente pegan con estos mismos datos en el sentido del impacto que tiene la economía directamente en los hondureños y eso es lo que nosotros hemos logrado recopilar por así decirlo y hacer el tracking de manera mensual para poderlo publicar de esta forma Miguel tenemos un dato adicional que es el indicador de salud si ha mejorado la situación de salud tenemos unos cubitos ahí uno sobre otro los gráficos están orientados a que usted comprenda mejor las proporciones y bueno acá vemos en el tema de salud la gente considera prácticamente 7 de cada 10 hondureños que entre el comparativo mayo o abril consideran que la situación de salud es peor si lo vemos desde ese punto de vista solo un 15.1% considera que es mejor y esa es una métrica que prácticamente la vemos durante 22 meses de medición y del tracking que ese 15 más menos 3% se mantiene prácticamente estable en cuanto a los que consideran que la situación en general del país está bien o está mejor serán seguidores de libertad de refundación es una probabilidad bueno nosotros analizamos eso casi un 67% de los que consideran eso son seguidores de libre es normal que estén conformes con el gobierno de la presidenta no sé si sería normal pero al menos ellos consideran que las cosas si están bien hay un grupo que no hay un grupo que piensa que no eso es lógico por eso un 67% estamos hablando que al menos 3 de cada 10 de ellos en el caso de libre no consideran que las cosas están bien ahora veamos cómo piensa en este estudio de opinión pública la gente sobre la corrupción el estado de la corrupción hay problemas que son de mayor preocupación o menor preocupación para la población aquí vemos 56% más corrupción igual corrupción 30% eso significa que si el país ya tenía una percepción alta de corrupción fácilmente podríamos decir 86% piensa que la situación de corrupción no es tan buena pero hay un 13.6% que dice que es menos corrupción se parece al 15% coincide coincide y vean ustedes este dato y agarren la encuesta del Eric y en la encuesta del Eric hay un dato muy interesante que pega exactamente con ese 13% tú te alegras cuando aparecen estas coincidencias con encuestas de larga data como la encuesta del equipo de reflexión investigación comunicación o te preocupa yo me alegraría si todos los indicadores del país estuvieran mejor indistintamente de quien estuviera gobernando eso me alegraría honestamente primero como ciudadano y segundo porque estoy viendo datos de manera constante yo quisiera comunicarle al mundo que este país va en crecimiento va en desarrollo que las cosas están maravillosas y que realmente tenemos altas libertades económicas de manera particular que tenemos seguridad jurídica que tenemos un estado digamos relativamente reducido eficiente yo quisiera estar comunicando eso y sería muy lindo como lo hemos hecho en algunas ocasiones cuando las cosas marchan bien poder expresarle eso al mundo y decirle que en este país las cosas están marchando mucho mejor que esa era la esperanza que tenía el pueblo hondureño en 2021 que las cosas iban a marchar mucho mejor de hecho el primer relevamiento que nosotros hicimos la presidenta alcanzaba 63.1% de aprobación Miguel es decir para las personas que consideran es que la encuesta está sesgada no pues la encuesta mostró la realidad la expectativa altísima un triunfo arrollador de 1.7 millones que querían un cambio de régimen querían un cambio en la situación política social económica del país se expresaron abiertamente y eso se vio en esa luna de miel de los primeros seis meses y es muy lindo esto que está mencionando Miguel precisamente porque ese 63.1% que nosotros logramos identificar favorable ojo para el secretario de la presidencia 63.1% habíamos registrado nosotros de aprobación de la presidenta al inicio de su gestión gubernamental eso también era muy importante que lo pudieran tuitear que lo pudieran mencionar en cualquier cuenta porque es lo que la gente estaba pensando y sentía en ese momento y nosotros preguntamos también a las personas en ese momento si creían que la presidenta tenía las competencias para poder llevar a cabo las riendas del país y la gente evidentemente decía en ese momento no no tiene las competencias pero tenemos la esperanza de que se generen los cambios que nos ha prometido eso estaba muy marcado es decir había una expectativa aterrizada es decir la gente era consciente que el reto iba a ser grande pero tenían confianza sí evidentemente a ver el mensaje o el relato que se construyó en contra del gobierno anterior fue técnicamente favorable como lo vimos en las elecciones generales y todavía eso siguió pegando enero y febrero de 2022 lejos de que haya venido Cristina Fernández de Quisden lejos de que haya venido cualquier cantidad de gobernantes a tratar de apoyar la gestión y algunos asesores que estuvieron acá en esa primera instancia ese primer trimestre en esos primeros 100 días sí habían esperanzas de que las cosas pudieran marchar mejor todavía en ese primer trimestre ya evidentemente conforme el tiempo fue transcurriendo ya vimos en menos de esos 100 días una disminución de prácticamente 9 puntos porcentuales coincidentes de manera enorme con este tracking que acaba de publicar Gallup esta digamos fotografía de junio según Gallup es la misma fotografía que nosotros teníamos en marzo de 2022 no así en mayo de 2024 en mayo de 2024 que dicho sea de paso asumamos estos datos tal cual habría una pérdida de apoyo de casi 14 puntos igual si se tomara este dato también había ha habido una pérdida de apoyo y confianza en la presidencia eso es algo inevitable cuando se va a mitad de mandato de hecho el reto para el resto del mandato es mejorar esos indicadores para poder tener mejores opciones en una contienda electoral y esto es importante Miguel que todos los políticos que están aspirando a la presidencia tengan claro que una cosa es intentar llegar a la presidencia o llegar a la presidencia y otra cosa es desde el primer día que ya está en funciones que es una cosa totalmente distinta y que tiene que ver también con el conocimiento de la percepción que tiene la población sobre las gestiones que se están haciendo desde el día número uno usted recuerda por ejemplo cuando el expresidente Maduro en las primeras horas mandó un convoy de militares a todos los lugares prácticamente a combatir la delincuencia en aquel momento eso generó un impacto fuerte de manera positiva ante las promesas que había hecho en aquel momento obviamente ese es un ejemplo como muchos ejemplos que pudiéramos dar de varias gestiones presidenciales tanto nacionalistas como de algunos liberales claramente acá hay otro factor determinante Miguel estamos hablando de que ahora tenemos una población mayormente informada estamos hablando de generación Z y generación millennials que están todos los días viendo lo que está ocurriendo en Instagram en Facebook o en X de manera particular entonces no es tan fácil poder engañar a la población simplemente con sacar un tweet o un X o un comentario favorable porque ya vemos como la avalancha de cuestionamientos también están a la vuelta de la esquina antes era muy difícil que una persona pudiera dedicarse a expresar algo de manera pública ante una gestión gubernamental y ahora de manera directa se etiqueta a la presidenta o cualquier presidente eso creo que es importante que los políticos hondureños también tomen en cuenta ello y que tomen en cuenta a esas generaciones que representan prácticamente 4.8 millones de hondureños en este país vamos a ir a una breve pausa para despedir el último segmento Carlos nos tiene que abandonar pero vamos a aprovechar para hacer una acotación hemos mostrado los datos de Macrodato no con el afán de cuestionar la encuesta de Cisgalup solo para hacerle ver que explicar a priori que una causa puede ser la mejoría de imagen de una figura pública es muy corto hay que explorar un poco más hay que estudiar el ánimo de la población y darnos cuenta que las percepciones efectivamente se construyen con los actos de gobierno con los actos de los funcionarios y todo lo bueno que pueda tener de imagen la presidenta así en un SAS un ministro lo puede mandar al carajo con un posteo con una comparecencia pública que más con un monopatín en carretera ya volvemos después de unos mensajes a Cuestión de Enfoques por ICN una nueva conciencia seguimos en Cuestión de Enfoques estamos hoy con Carlos Calis director de Macrodato vamos a ver en los próximos días a fines de junio en conmemoración al 15º aniversario del golpe de estado de 2009 habrá una reunión del foro de Sao Paulo aquí en Tegucigalpa esto esto le manda decir el ministro Pastor a quienes comentan o critican esta esta acción dentro de pocos días se van a conmemorar 15 años del golpe de estado de 2009 y con ocasión de esta de esta de esta conmemoración el país recibirá delegaciones de países del continente y una reunión del foro de Sao Paulo correcto es diversa que tiene distintas formas de pensar y que lo importante es que nos respetemos entre todas y todos efectivamente el foro de Sao Paulo tiene una identidad política clara transparente al respecto se ha llevado a cabo foros de Sao Paulo Miguel en las principales ciudades de toda América Latina incluyendo en la ciudad de México en que tú y yo en algún momento hemos coincidido entonces el hecho de que en esta ocasión como un reconocimiento a que el partido Libertad y Refundación comulga ideológicamente con el foro de Sao Paulo es parte de los partidos políticos que lo conforman se está llevando a cabo aquí esta sesión simbólicamente es importante que nos acompañan en el marco de la conmemoración de lo que fue el golpe de estado y yo creo que es una muestra precisamente de respaldo de esa identidad política y aquí mismo somos profundamente respetuosos de quienes prefieren por ejemplo las reuniones de partidos políticos conservadores que se dan todo el tiempo en Miami o en Madrid y yo creo que eso está muy bien y que todas y todos tenemos que tener el derecho de ejercer nuestra ideología y nuestra actividad política siempre en el marco del respeto al otro el respeto al derecho ajeno es la paz decía don Medito Comentarios Carlos Bueno, tienen razón en alguna parte justamente tienen todo el derecho de traer al foro de Sao Paulo y a todos los foros que quieran en esa misma línea claramente hay cosas más importantes en el país que se deben de solventar más que en un simple foro pero es totalmente válido como nosotros en algún momento consideraríamos importante traer al foro de Madrid la Fundación Dicenso de España o la Fundación Internacional de la Pada de la Libertad o estos foros que se hacen en Miami en Washington o en Buenos Aires por supuesto que sí totalmente de acuerdo la única diferencia es que muy seguramente en el caso de quienes estén organizando esto en un futuro no van a generar mayores conflictos como probablemente se han generado en otros países o sea tú esperarías que en esta reunión del foro sea una reunión donde se comenten se conversen aspectos de interés común pero que no esto no no polarice más a la sociedad hondureña no traiga algún mensaje que genere alguna división entre nosotros que sea un un conclave donde perdón conclave no es la mejor forma un encuentro en el que se debatan ideas comunes y nada más termina la conmemoración tienen todo el derecho para poderlo hacer el del debate de las ideas justamente es eso poder debatir ojalá que se abran los espacios en un futuro para que puedan efectuarse este tipo de debates y poner en perspectiva cuál es la realidad del país sobre todo por encima de cualquier foro también esperaríamos que el día de mañana que se efectúe acá el foro de Madrid o que se pueda generar un proyecto de este tipo no tengamos un montón de gente protestando allá afuera justamente porque viene presidentes o expresidentes que realmente valoran la identidad del punto de vista de las libertades anticipas tu protestas a este encuentro es una probabilidad hay algunas personas que están organizando esto pero tampoco va a haber un por así decirlo un relajo o que se va a impedir en todo caso podría existir es una posibilidad pero no van a impedir que venga Cristina o que venga Dilma o que venga cualquier presidente digamos en funciones o expresidente que de alguna manera se vincule justamente al igual que Lula en estos temas de lo que representa el foro de Sao Pablo es válido ahora que es lo que debería hacer la oposición en este caso disminuir la dispersión organizarse mejor tener una estrategia más clara e ir pensando también en foros de alto nivel justamente para demostrar que en esta batalla cultural también existe pensamiento ideas y obviamente soluciones tomando en cuenta Miguel la realidad del país que tenemos y lo que realmente sentimos los hondureños en temas de economía salud educación seguridad y percepción de la corrupción es decir que haya lo que menciona el ministro Pastor al final el respeto al derecho ajeno es la paz como decía don Benito y si bueno pero a ver acá todavía no tenemos paz se nos prometió paz en ese sentido yo quisiera ver si realmente muchos de estos que van a venir acá o que ya están algunos de sus asesores realmente coinciden con esa percepción de seguridad que nos quieren vender eso es totalmente distinto y si no bueno yo les voy a sugerir a cualquiera de ellos que tomen su teléfono celular y caminen por cualquier calle de Tegucigalpa sin escoltas y sin nada a ver si realmente consideran que lo que se ha dicho y lo que les han mencionado ellos de lo que está pasando acá es realmente la realidad versus la percepción bueno Carlos te agradezco tu opinión te agradezco tu participación hablamos con datos estamos presentando puntos de vista enfoques como lo hemos mencionado y este fue el enfoque de Carlos Calix director de Macrodato soy Miguel Calix Martínez recuerde seguir en la programación de ICN una nueva conciencia tenga feliz día que te agradezco cantando ¡Gracias!